Esta noche sin ser todos bienvenidos, Madrid, a la Red Bull Batalla de los Gallos. Más de mil fanáticos del hip-hop se han entregado esta noche la gallera de Madrid. Me gano en las improvisaciones, me bajo los pantalones para cumplir su fantasía sexual. Hablo de los calfoncillos porque ya todos lo hemos visto. Estoy con el gafapaza, con el tío raro, a mí me encanta, te doy la mano. No, contigo me he quedado. Eres un enano, lo si es bolsillo, pues te voy a vender a ti de recuerdo. El Destro quiere ganar este evento, va a ganar dinero y pagarse las hormonas de crecimiento. Yo, yo, yo es lo que digo. El equipo de jueces ha tenido que elegir a los más deslenguados y mordaces. Se vive con mucha pasión, se vive con mucha hambre, porque es una ciudad de mucha gente, es una ciudad muy loca. El jurado ha seleccionado a los tres primeros clasificados para la final nacional que se llevará a cabo el próximo 6 de julio en Sevilla. Haber ganado la República de Diego Gallos, la regional de Madrid, pues ha sido importante, ya que es en mi ciudad, me inscribí con ganas de poder clasificarme y encima como primero. Entonces, pues para mí ha sido adrenalina en estado puro. El público entregado en todo momento. En esta batalla de gallos lo que más se valora es la improvisación de los participantes. ¡Gracias!